Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Canal Sierra de Cádiz. Hacemos repaso de los titulares más importantes de esta jornada. Un hombre ha sido atropellado y ha quedado atrapado bajo el coche en arcos de la frontera. La persona accidentada ha sido un varón de unos 20 años de edad durante la pasada madrugada del día de ayer. El Ayuntamiento de Villaluenga de Rosario ha presentado su cartel del Festival Taurino que vivirá la localidad. Figuras como Leonardo Hernández y Lea Vicenç o Salvador Cortés estarán presentes en esta corrida de toros. Un festejo que dará el pistoletazo de salida a la temporada en Cádiz y que se celebrará el próximo 4 de abril. Este fin de semana continuará los actos carnavalescos en la localidad de Prado del Rey. Batucadas, bailes, la cabalgata del carnaval o el pregón serán algunas de las actividades que vivirá Prado próximamente. La localidad de Arcos ha vivido en la madrugada de ayer un fatídico accidente en donde un varón de 20 años quedaba atrapado debajo de un turismo. Dicho accidente ha ocurrido en la calle Carril de Juan Candil de Arcos. Tras hacerse eco de lo sucedido, se desplazaron hasta allí los cuerpos de seguridad para lograr levantar al vehículo y rescatar a dicho varón. Al llegar a la ubicación del siniestro, encontraron que el conductor había intentado actuar con la colocación de dos gatos hidráulicos para levantar el vehículo y poder extraer al accidentado. Tras ello, los bomberos procedieron a estabilizar el vehículo, lo aseguraron con cuñas y calzados de madera y finalmente consiguieron rescatar a la persona atrapada. Durante el suceso, el hombre accidentado ha estado consciente en todo momento, pero presentaba varias contusiones y heridas y posibles fracturas, por lo que fue trasladado al hospital inmediatamente. Arcos de la Frontera vivió este pasado sábado su pregón de carnaval. Después del pistoletazo de salida del carnaval de Arcos de la Frontera con la elección de las figuras de las molineras, damas y corregidor infantil en el colegio Alfonso X el Sabio, este pasado fin de semana continuaron los actos con el pregón del carnaval de la mano de Manuela Presa, más conocido como Manolo el del Bombo, un arcense afincado en Burgos. Manuel ha sido siempre un fiel aficionado a la fiesta de febrero, además de tener un currículo extenso, no solo como componente, sino también involucrado en la cantera, colaborando con muchas agrupaciones. Por todo esto, la delegación de fiestas lo ha escogido para realizar el pregón de carnaval de este año 2020. La leyenda, la hermandad de Boliches, la bodeguita del medio, la guarida del ángel, a las cinco novemos, el mesón de la molinera, la reina de los mares o traselvero del carnaval, son algunas de las muchas agrupaciones locales en las que el pregonero ha tomado parte, incluso ha sabido llevar la fiesta a tierras burgalesas, donde han sido varias también las agrupaciones de carnaval que ha sacado adelante, siendo la de este año 2020 una de chuletillas. El sábado, tras haber realizado a presa su pregón, tuvo lugar la proclamación de las molineras. La molinera infantil de este año ha sido Lucía Ramírez, las damas infantiles que la acompañan, Olga Sánchez y Celia Porrúa. El corregidor infantil ha sido Antonio Gómez. Con respecto a la molinera mayor ha sido Nerea Henry, siendo sus damas de honor Ainhoa González y Soledad Zosoria. Tras la proclamación tuvieron lugar las actuaciones de las agrupaciones infantiles. Tuvimos un gran pregón, un buen pregón en el Paseo Andalucía, una buena ubicación con muchísima gente, con un pregón de categoría, con una actuación de la Sirigota Los Molinas de categoría, que atrajo a muchísima gente, con la proclamación de las molineras y el corregidor, con la actuación infantil de la Sirigota del Colegio de Río Frío. En definitiva, ayer pasamos un gran día de carnaval. Por su parte, el delegado de festejos también ha realizado un balance más que positivo de este evento. Dar la enhorabuena por el pregón que hizo, por el trabajo que se ha estado currando durante varios meses y dar las gracias también a las personas que allí asistieron porque este año partía como premisa ese cambio significativo de adelantar el pregón al principio de los eventos oficiales y separándolo de la Chicharroná en el Paseo Andalucía. Y la verdad que tuvo una acogida fenomenal y esperemos que sea ese primer paso para ir creciendo año tras año y que ese evento vaya cogiendo fuerza. Y continuando con las celebraciones en Arcos de la Frontera, el domingo tuvo lugar su conocida y tradicional Chicharroná. Se trata de la trigésima edición la que se celebraba este año. Multitud arcenses salieron a la calle para disfrutar de este evento que a tanta gente reúne año tras año. El público pudo disfrutar de hasta 100 kilos de chicharrones que fueron distribuidos por personal municipal desde una de las carpas instaladas por el Ayuntamiento en la Plaza de las Aguas. Durante la primera parte del evento se llevó a cabo la entrega del chicharrón de bronce a las murgas de las vías. Esas míticas agrupaciones que llevaban hace décadas sus letras a los vecinos de la localidad. Ese galardón que este año por primera vez como nueva iniciativa nace en favor y en homenaje a las murgas de las viñas, a aquellos que plantaron esas semillas del carnaval y a los que tanto tenemos que agradecerles, los aficionados de estas fiestas. Por su parte el alcalde también ha elogiado la historia de estas murgas de las viñas. Hemos entregado el chicharrón de bronce a la gente de las viñas, del carnaval de siempre, de la historia, la tradición en Arco a la Frontera. Estas personas que merecen este homenaje, que han llevado esta historia, esta tradición de los carnavales de Arco durante tantos años. El Ayuntamiento ha querido hacerles este reconocimiento en esta primera edición del chicharrón de bronce. Yo creo que con todo merecimiento se lo han merecido. Durante el evento fueron varias las agrupaciones que actuaron. Ha tenido lugar la actuación de la agrupación infantil La Chiriparsa, los cuentistas del Colegio Río Frío. Y ahora estamos llevando a cabo el carrusel de grupos, los grupos locales. Hemos establecido varios puntos alrededor de la plaza y estamos llevando a cabo actuaciones, como digo, en diversos puntos para que la gente desde un mismo sitio fijo pueda o tenga la opción de escuchar a los diferentes grupos. Para que este evento transcurriese con total normalidad, el Ayuntamiento de la localidad ha llevado a cabo varias medidas de seguridad. Desde el Ayuntamiento, pues siempre pensando en nuestros ciudadanos, intentando colaborar con que las fiestas salgan lo mejor posible. Todas las medidas de seguridad se han adoptado, los cortes de calle, todas las infraestructuras, un gran despliegue en infraestructura que se han hecho. Desde aquí felicitar a todos los funcionarios y funcionarias del Ayuntamiento de Arco que han hecho posible que estos actos de carnaval, tanto el pregón de ayer como la chicharrona de hoy, pues se hagan en las condiciones en las que se están haciendo. Y simplemente, pues bueno, que disfrutemos mucho del día de hoy y animaros a que os acerquéis a la Plaza de las Aguas. La programación de carnaval continuará este fin de semana con más actos y actividades para todos los públicos. Y vamos a seguir la semana que viene en el Barri Bajo con el desfile infantil de carnaval. En el Barri Bajo también la Bersa, en el casco antiguo el ajo molinero y en definitiva terminaremos con el carnavalito y la cabalgata de carnaval. Yo creo que es una programación muy extensa y muy intensa para que pasemos unas buenas jornadas de carnaval en Arcos de la Frontera. Y no solamente es la localidad de Arcos de la Frontera la que está viviendo ya sus fiestas carnavalescas, sino también la localidad de Bornos, ya que este pasado fin de semana celebró su tradicional chorizá y morcillá. Tanto la chorizá como la morcillá suponen el pistoletazo de salida para las semanas de carnaval que vivirá la localidad. Este pasado sábado tuvo lugar el primero de estos eventos, la chorizá, organizada por la Asociación de Mujeres La Esperanza con la colaboración del Ayuntamiento de Bornos. Las voluntarias de la mencionada asociación han sido las encargadas de repartir varios kilos de chorizo a la plancha que han sido degustados de manera gratuita por los asistentes. Con respecto al domingo ha tenido lugar la trigésima edición de la morcillá, celebración que al igual que la chorizá ha englomerado en las calles a multitud de ciudadanos. Cada año se va viendo que se está trabajando en una línea en plan de turistas, de turismo, y cada vez estamos teniendo bastante más expectación. Tras estos dos eventos, las celebraciones carnavalescas continuarán durante estas próximas semanas en la localidad. Como novedad para este año, el Ayuntamiento pondrá a disposición de la ciudadanía una ludoteca y una sala de lactancia. Era una demanda que teníamos por parte de algunas integrantes del Consejo del Carnaval, que para los más pequeños, porque haya un espacio de juego, un espacio donde hagan actividades diferentes, y para las madres poder darles el pecho, cambiar los niños, y para los padres vamos a poner un espacio para que todo el mundo pueda salir al carnaval tranquilamente. Y con respecto al pregón del carnaval, a cargo este año de Javier Rodríguez Barrera. Ya todo listo, ya están los preparativos, en esta semana se termina de montar escenario, de decorar la plaza como se merece para hacer el pistoletazo gordo del carnaval. En otro orden de cosas, la localidad de Villaluenga se prepara ya para celebrar su primera corrida de toros, que tendrá lugar el sábado 4 de abril. Villaluenga abre un año más la temporada taurina en la provincia de Cádiz, con el Festival Taurino que vivirá la localidad el próximo sábado 4 de marzo. Con esta corrida de toros mixta, se dará el pistoletazo de salida a la temporada en Cádiz. Este evento se enmarca dentro de la celebración de su tradicional Feria del Queso. Una vez más, Villaluenga de Rosario y su ayuntamiento apuesta por la cultura taurina de las corridas de toros y de la tauromaquia como un patrimonio de la localidad. Que duda cabe que la historia de nuestro pueblo se escribe con letras bastante grandes, letras doradas con la historia de la tauromaquia, sobre todo porque Villaluenga, con los toros y la celebración de los espectáculos taurinos, hoy por hoy, es de los municipios de la provincia de Cádiz, que tiene mayor número de eventos a lo largo de un año, y por tanto de ahí la satisfacción y el honor de poder, un año más, poder celebrar en el pueblo más pequeño de la provincia de Cádiz, una de las mayores corridas de toros que se va a celebrar en esta edición 2020. Yo creo que se dan todos los ingredientes, lógicamente, si el tiempo no lo impide, para que esta tarde podamos disfrutar y puedan disfrutar, no solamente los toreros, las máximas figuras. En el cartel se han anunciado quiénes serán los rejoneadores como son Leonardo Hernández y Lea Vicens, junto al matador de toros, Salvador Cortés. Los toros lucirán los hierros de Marcelino Acosta y Juan Pedro Domecq. Yo creo que es un cartel con dos rejoneadores que ahora mismo están en el máximo nivel, en el escalafón de la tauromaquia, en cuanto a rejoneadores se refiere, tanto Leonardo Hernández como Lea Vicens, que duda cabe destacar también la labor y la historia y el trabajo que ha realizado el maestro Salvador Cortés a lo largo de estos años como matador de toros y que duda cabe que Ignacio Bonmati, joven, promesa, novillero de la localidad, que a buen seguro nos dará bastantes tardes de gloria y próximamente también como matador de toros. Por tanto, yo lo que sí espero que en el día de hoy pues damos el pistoletazo de salida con la presentación oficial de esta correa de toros que próximamente también vamos a realizar en la Diputación Provincial de Cádiz. El alcalde de la localidad ha comentado que espera recibir el apoyo de los aficionados y el turismo que suele frecuentar la zona. Animaros a que podamos llenar esa plaza de toros y sobre todo para que de una... vez por todas podamos decir que la otoromaquia no está en decadencia y que por tanto las corridas de toros todavía siguen siendo un espectáculo atractivo para no solamente los amantes de la otoromaquia sino también para el público general. La Feria del Queso comenzará el viernes 3 de abril hasta el domingo día 5. En la última edición, la décima, 30.000 personas pasaron por los tres días de feria, lo que la ha convertido en uno de los referentes del sector que cero a nivel nacional. El alcalde, Afonso Carlos Moscoso, ha señalado que no solo se trata de un gran acontecimiento para el pueblo, sino de un magnífico escaparate para las empresas del sector, ya que se puede alcanzar no solo a los mayoristas y distribuidores, sino también al consumidor final con venta directa y promoción. Y en la localidad de Prado del Rey también se preparan para vivir sus actividades recogidas en su programación 2020 de carnaval. Prado del Rey ya tiene su programación para este próximo carnaval, actos carnavalescos que se llevarán a cabo desde el 27 de febrero hasta el domingo 1 de marzo. El 27 de febrero se celebrará en la Plaza de la Constitución la fiesta de reciclaje, que fue el premio que consiguió Prado del Rey por el concurso de reciclaje de adornos navideños que promovía Mancomunidad. A partir de las cuatro y media de este día, los más pequeños podrán disfrutar de una serie de actividades como son batucadas, bailes e incluso una merienda. Con esto se dará el pistoletazo de salida al carnaval en la localidad. Los actos continuarán el viernes 28 de febrero con el pregón de carnaval. A partir de las siete de la tarde, en el Teatro Maestro José Toro Dobla, pues se hará el pregón de carnaval que tendremos este año el placer de disfrutar del discurso de Curro Pozo Polé, un gran chirigotero, un gran poeta y, en definitiva, una persona unida al carnaval y a la cultura de nuestro pueblo. Seguidamente, todas las actuaciones de las agrupaciones locales, pues, amenizarán durante toda la tarde y noche del viernes 28 de febrero. El sábado 29 de febrero se llevará a cabo en la Plaza de la Constitución la Cabalgata del Carnaval. Se saldrá desde el antiguo campo de fútbol. Este año va a ser un poco más largo el recorrido y se pretende que todas las personas que quieran salir disfrazadas, además de todos los grupos de chirigotas, comparsas y cuartetos, y los grupos de los colegios, pues puedan disfrutar dentro de esta cabalgata. El concurso de disfraces será posteriormente y se darán premios a todos los que vayan disfrazados tanto el día 29 de febrero como el 1 de marzo, puesto que para recoger el premio el día 1 de marzo, pues tendrán que ir obligatoriamente disfrazados. Pero esta agenda no finaliza aquí, ya que el domingo 28 continúan las actividades. A partir de las 3 de la tarde, en la Plaza de la Constitución, pues será la batalla de coplas entre las agrupaciones locales. Creo que va a ser muy divertido ver a nuestras agrupaciones en una batalla y en la que podrán disfrutar todos los vecinos y todos los visitantes de Prado del Rey. A las 3 y media, la actuación de la agrupación Los del Corazón Partido, que es una chirigota del COA 2020, actualmente está ya en los cuartos de final del concurso de agrupaciones del Teatro Falla. Y bueno, una vez que disfrutemos de ello, pues se entregarán los premios del concurso de disfraces y seguiremos con la batalla de coplas entre las agrupaciones locales. La concejal ha comentado que cada año aumenta más la afición al carnaval en Prado del Rey. Y eso lo demuestra pues con las 14 agrupaciones que han participado en el concurso de agrupaciones carnavalescas que se celebrará este fin de semana. Pasamos ahora a ver la información meteorológica. Este martes las temperaturas diurnas continuarán bajando, un descenso que será notable en el tercio oriental peninsular. Además, la entrada de aire frío en capas altas de la atmósfera y el viento húmedo de Levante aportará nubosidad al sureste peninsular. En el mapa de probabilidad de precipitaciones para este martes podemos ver cómo estas están aseguradas en el sureste de la península, en el norte de Galicia, el Cantábrico más oriental, el noreste de Cataluña, el área del Estrecho y también en ambos archipiélagos. En el mapa de variación de máximas para este martes podemos ver cómo las temperaturas diurnas continuarán bajando la mitad norte y comenzarán a hacerlo en la mitad oriental, donde este descenso puede llegar a ser notable ya que las máximas pueden bajar hasta 6 u 8 grados respecto al lunes. Las temperaturas diurnas también bajarán en las Islas Baleares y en el archipiélago canario. En el mapa de superficie podemos ver cómo ese frente se retira ya por el este y se impone el viento del noreste que favorecerá esa bajada de las temperaturas y dejará esas lluvias débiles y ocasionales en el sureste de la península. Este martes amaneceremos con algunas nubes bajas en amplias zonas de ambas mesetas. Luego tendremos cielos nubosos o con intervalos de nubes en el sureste peninsular, en el archipiélago Balear, en algunos puntos del extremo norte y también en el área del Estrecho. Se esperan algunas precipitaciones pero que serán débiles y ocasionales en la comunidad valenciana, en el norte de Galicia y también en la costa vasca. En el resto de la península cielos más despejados y en Canarias tendremos cielos nubosos al norte de las islas donde no se descarta que caiga alguna gota y aquí en el archipiélago canario soplarán los alicios que dejarán algunos intervalos fuertes. En la península, en el noreste y en Baleares soplará viento de componente norte que en el Ampurdá dejará olas que pueden superar los dos o tres metros y en el bajo hebro de madrugada rachas que pueden superar los 70 u 80 kilómetros por hora. Además continuaremos con esa situación de la mar alterada en las costas gallegas y del Cantábrico donde se esperan olas que pueden superar los cuatro o cinco metros y temporalmente los siete u ocho metros en la comunidad gallega. En el área del Estrecho y en el sureste peninsular tendremos viento del este. Y ya el martes por la tarde la nubosidad irá avanzando hacia el centro y las precipitaciones se extenderán también a Castilla-La Mancha, al este de Andalucía y también a la región de Murcia. Además no se descarta que caiga alguna gota en el área del Estrecho. Y en cuanto a las temperaturas, las mínimas bajarán en la mitad norte y en las islas Baleares. Destacamos estos menos tres grados en Viella, menos dos en Soria, menos uno en Teruel, cero en Palencia, uno en Ourense, dos en Valladolid, cuatro en la ciudad de Madrid o siete en Palma de Mallorca. Volveremos a tener heladas en zonas altas de la mitad norte que serán más intensas en los Pirineos. Y las temperaturas diurnas, como comentábamos, seguirán bajando la mitad norte y comenzarán a bajar en la mitad oriental. Un descenso que puede llegar a ser notable en el Mediterráneo. Nos fijamos en esta máxima de nueve grados en Palencia, de diez en Valladolid, de trece en Bilbao y en Madrid, quince en Barcelona y dieciséis en Valencia y en Murcia. Tan solo se alcanzarán los veinte grados en el suroeste penínsular, con estos veintidós en Sevilla y en Huelva. Y en el archipiélago canario las temperaturas también bajarán ligeramente. En Santa Cruz de Tenerife alcanzaremos los veintidós grados. Y esto es todo. Si desean más información pueden consultar nuestra página web. Volvemos a realizar un repaso de los titulares más importantes de esta jornada. Un hombre ha sido atropellado y ha quedado atrapado bajo el coche en arcos de la frontera. La persona accidentada ha sido un varón de unos veinte años de edad durante la pasada madrugada del día de ayer. El Ayuntamiento de Villaluenga de Rosario ha presentado su cartel del festival taurino que vivirá la localidad. Figuras como Leonardo Hernández y Lea Vicenç o Salvador Cortés estarán presentes en esta corrida de toros. Un festejo que dará el pistoletazo de salida a la temporada en Cádiz y que se celebrará el próximo 4 de abril. Este fin de semana continuará los actos carnavalescos en la localidad de Prado del Rey. Batucadas, bailes, la cabalgata del carnaval o el pregón serán algunas de las actividades que vivirá Prado próximamente. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Un día más que pasen muy buenas noches. Buenas noches.